¿Cómo vas? Estaba enchufando el móvil porque digo, tengo poca batería, así que a ver si me da tiempo que puedo hablar. Vale, no, es que te he visto que has comentado y digo, ostras, a ver si me da tiempo y hablo con Cristina. Sí. Cristina, cuéntales un poco tú antes y después de las mentorías. Pues mira. O sea, mira, a mí lo que más me frustra, que tú ya me conoces de hace mucho tiempo, lo que más me frustra es que la gente no vea la oportunidad o no crean en ellos lo suficiente como para saber que la van a aprovechar. Porque, claro, yo estoy sacando mucha gente aquí que están facturando mucho, que están ganando mucho más dinero, etc. Y que además van viendo la progresión de mentoría en mentoría. Y me frustra que la gente no lo vea y que 1.500 euros que vale la entrada en esta mentoría, que, por cierto, tú en la primera pagaste más, pagaste 2.500, y tú haces mentorías que te cuestan 100.000 euros o 200.000. Vale, entonces, claro. Y me frustra mucho que una barrera tan pequeñita como 1.500 euros, ojo, tan pequeñita, que para ellos ahora es un mundo, pero es tan pequeñita en relación a lo que van a ganar y a donde les va a llevar la mentoría, que me frustra que esa barrera que para ellos ahora, como todavía en su mente son tan chiquititos, lo ven tan grande, que se pierdan la oportunidad que tienen delante. Porque yo he estado ahí y digo, menos mal que, bueno, la desesperación y que mis padres se arruinaran y tocar tanto fondo, me hizo que lo viera claro y que viera como la última oportunidad y decir, es que esto no me lo pierdo porque si no es que me voy para abajo para el resto de mi vida. Y yo me di cuenta de eso y pude ver la oportunidad porque también lo seguía viendo gigante, pero no dejé que eso me impidiera entrar. Entonces, ¿qué les dirías tú? Cuéntale, es un poco tú antes y tú después. ¿Y cómo podemos hacer para que no se lo pierdan? Mira, la gente. Nosotros, tanto Julián como yo, somos producto de tu producto. Es así. Nuestra misión del alma la hemos llevado a cabo y la hemos podido desarrollar gracias a ti. Y las personas que hemos ayudado es gracias a lo que tú nos has aportado. Si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Estaríamos totalmente condicionados a saber dónde estaría yo y qué estaría haciendo. Porque estaríamos totalmente condicionados mentalmente y con todas esas limitaciones mentales de subsistir y de sobrevivir en vez de vivir. Entonces, lo que tú nos has dado en las mentorías es cumplir misión del alma. Cumplir misión del alma y desde ahí ir aportando y ayudando a los demás y obviamente haciendo crecer una facturación gracias a todo lo que hemos aportado. Pero eso gracias a qué? A todo lo que nos taladras la mente día a día. Y por eso seguimos en las mentorías. Muchas veces la gente dice, ¿y por qué sigues con la IN? Es que, ¿y por qué tú sigues comiendo? Pues necesitas nutrir tu cuerpo. Pues la mente hay que nutrirla día a día. Si tú tienes una mancha en la ropa, te la limpias. Pues las manchas de la mente, ¿dónde te las limpias? Tendrás que estar nutriéndote mentalmente todo el tiempo. Y es así, pero yo también he estado ahí en ese punto de, ostras, yo qué sé, mil euros o dos mil euros o tres mil euros para hacerme un mundo. Y decir, esto es una locura. Recuerdo hace muchos años que tenía como 17 años y fui a hacer una constelación y me decían que tenía que hacer cinco. Mi mente limitante dijo, uy, sí, hombre, 500 euros ahora para esto. Fíjate qué mentalidad es esa. Y me estaban diciendo que con eso yo iba a resolver un problema que me estaba doliendo mucho. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a soportar el tener un problema? Pues, ¿qué es lo que les tiene que suceder en la vida para que espabilen y digan, no, esto ya no. Porque si fuera que sus hijos mañana desaparecen, y voy a ser cruel aquí, sus hijos mañana desaparecen, buscarían la manera. Y entonces sí que encontrarían ese dinero. Sin embargo, no les duele estar diciéndoles a sus hijos o a ellos mismos, esto no puedo porque no tenemos dinero, esto no puedo. Están programando a sus familiares y a su entorno con que eso no se puede porque no hay dinero. Y no saben lo preocupante que es esto. Yo, gracias a todo lo que tú nos enseñas, mis hijas ven posibilidades infinitas en todo. Todo, todo lo que ellos piensan que no tienen límites. Claro. ¿Sabes una cosa que me he acordado cuando lo estabas contando? Una de las cosas, os hablo mucho de las mentorías del apalancamiento emocional, ¿no? Y de qué es lo que te mueve para salir de la pobreza y hacer la inversión para que millonarios te enseñen, ¿no? Y yo me acuerdo a mis padres diciendo todo el rato, apaga la luz. Apaga la luz que gasta. Apaga la luz que gasta. Apaga tal... Porque hay una diferencia entre apaga la luz por una cuestión de conciencia ecológica o como lo quieras llamar, pero hay una gran diferencia entre apaga la luz que gasta y no llegamos al fin de mes, ¿no? Y a un niño le estás programando todo el rato de apaga la luz que gasta, cierra el aire acondicionado que no tal, cierra las puertas que se escapa el calor, tal. O sea, así todo el rato, o sea, no podías vivir. Digo, pero esto qué tipo de vida es, o sea, esto no es vida, no puede ser, ¿sabes? O sea, si un día te ibas de casa y te dejabas la luz abierta, un drama cuando volvías, porque ibas a subir la factura y no la podrías pagar, creo que esto, la gente que ha tenido limitaciones económicas, este tipo de cosas la han vivido, ¿no? Y eso no es vida. Entonces yo me acuerdo de que eso era para mí un motivo más de decir, esta basura no la quiero en mi vida, ¿sabes? Ni la quiero para mis padres, ni la quiero para mis padres. Claro, una tía de mi madre iba con la vela por no encender la luz, imagínate. Es que es brutal. Pero aquí está claro, los que dicen, no, es que yo soy madre y no tengo tiempo, soy padre y no tengo tiempo, nosotros tenemos dos hijas y el tiempo lo buscas. Lo que no tienes tiempo es de que tus hijos tengan esa mentalidad de apagar la luz que gasta, esto no te lo puedo dar porque es muy caro, esto no sé qué. Es que eso les está limitando ya a sus hijos todo el tiempo y yo decidí que mis hijas no iban a vivir nada así. Entonces las convertí en motivo y no en límite, no en limitación. Es que qué mayor motivo que tus hijas de motor o tus hijos de motor. No hay un mayor motivo ahí. Y ahí te das cuenta que, guau, lo que puedes hacer es increíble y es invirtiendo en tu mentalidad. Y por eso es constante. Como tú sabes y decías, nosotros invertimos ahora, que antes no, pues en mentorías que valen más de 100.000 euros, etc. Pero nosotros seguimos aquí porque, primero, sabemos bien de dónde venimos nuestro agradecimiento. A ver, chicos, que me he quedado sin batería y estaba hablando con Cristina. Ahora que se vuelve a conectar y continuamos con la conversación. Os decía que quedan tres días, tres días para finalizar el plazo de inscripción a la mentoría, ¿vale? No os lo podéis perder. A ver, que vea Cristina. Cristina, y ahora continuamos, ¿vale? Que estábamos hablando de la escasez económica que vive la mayoría de la gente y de cómo podemos romper esa maldición pasada también para nuestros hijos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que al final no solamente lo sufrimos nosotros, sino que lo sufren nuestros hijos. O sea, es lo que les estamos pasando. Ah, Cristina, aquí estás, vale, te paso. Mirad. A ver, ahí transmito. Detrás. Y no estaba mirando que se me está acabando la batería. Cristina, te reta. Estaba que aguante esto porque estoy al 1%, pone ahí. No sé. Bueno, lo que dé tiempo. Lo que voy a decir es que entrar en la mentoría te transforma la mentalidad y de esa mentalidad es de donde vas a lograr la energía que te hace crear en tu vida lo que tú quieres. Porque realmente todo tiene una energía y lo que tú quieres crear tiene una energía que vas a conectar, vas a hacer match con esto si tú tienes esa energía. Y para tener esa energía tienes que estar en el entorno adecuado, en el lugar adecuado y con el mentor adecuado que puede taladrar tu mente. Y es lo que estaba diciendo, que ya no sé si se ha quedado grabado, pero estaba contando que realmente tú mueres y naces constantemente de mentoría a mentoría y eso es lo que nos enseñas. A morir para volver a nacer, a dejar de ser nosotros mismos, para ser genuinamente nosotros en esencia. Y desde ahí, desde esa verdad, porque para mí cuando me dicen defineme a la INE, yo digo, la INE es verdad, en estado puro. No te digo más, es verdad. Entra y luego en pruebas. Pero porque para mí tienes esa energía de verdad, de esencia, de esto es lo que hay. Y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aparte es que yo, una de las cosas que os enseño cuando ya tenéis negocios y lo que sea, bueno, y tú esto lo haces muy bien además, porque tú desde el principio has defendido esto y lo has tenido clarísimo, es que al final los negocios son un juego espiritual porque tú tienes que ayudar a la gente, en lo que sea, con tu habilidad, lo que sea, lo que tú vayas a vender o ofrecer, pero eso tiene que ayudar. Y yo internamente siempre os digo, es que yo mi objetivo siempre es ayudar, porque lo he pasado tan mal, especialmente con el tema del dinero, que quiero que la gente salga de ese sufrimiento. Por eso me implico tanto y por eso sigo haciendo esto y por eso a veces soy tan duro con algunas personas, que les veo que no salen de su mente y veo que así no van a prosperar. Y digo, es que así no, te tengo que decir la verdad. Entonces, eso es súper importante. Pero es que yo muchas veces lo digo, a ver, la ir no tiene ninguna necesidad, necesidad personal de estar formándonos en mentoría. ¿Por qué no? Porque con la utilidad que tienes, con todo lo que has generado, con todo lo que has logrado en la vida, ahora mismo podrías estar cobrándonos las mentorías a 100.000 euros, a 200.000 euros. Y no lo estás haciendo. Eso es un acto de amor, de humildad y de compromiso con una misión, que es impactar al mundo, a todo el mundo, poniendo un precio para que todo el mundo pueda entrar. Porque en realidad, si las personas tienen un celular, un teléfono desde donde nos están viendo, ya ese teléfono tiene un precio parecido al de la mentoría, más o menos. Y lo van a renovar. Y ahí no van a mirar. Es cuestión de prioridades. Estas personas que dicen, no tengo dinero, lo que tienen que hacer es priorizar. Y muchas personas nos estarán viendo y habrán visto, a lo mejor, que hemos entrado en algún directo juntos hace 3, 4 mentorías. O que han visto a Yasmina o a otros compañeros hace 3 o 4 mentorías. Y lo siguen postergando. Y yo les pregunto, ¿qué ha cambiado en vuestra vida? ¿Habéis mejorado la economía desde que visteis la primera vez un directo de la gente vendiendo la mentoría de negocios? Ahora, probablemente no. Y sigues con la nostalgia de voy a verle, a ver si me inspira algo. Lo que te va a inspirar es inscribirte en la mentoría y ahí hacer lo que hacemos todos. Y nosotros, Maín, pues es que contigo, es que yo cobraba 600 euros de los que restaba un alquiler de un parking para meter el coche. Imagínate. Y ahora, que estamos generando, llevamos a agosto, estamos en agosto, final de agosto, 1.800.000. Imagínate. Este año. O sea, este año ya llevas 1.800.000 euros. Cuando empezaste conmigo estabas, bueno, 600 euros al mes y encima con un montón de gastos y todo eso. Y deudas. Y a mí muchas veces dicen aquí, ¿y de dónde sacaste el dinero? Pues, Julián, en ese punto mi marido me apoyó en esto y él me dio dinero. Me dio. Que en realidad nosotros tenemos todo junto y las cuentas han estado siempre juntas. Me apoyó en decir, venga, vamos a invertir en hacer una web que hicimos de aquellas y en la mentoría que he estado contigo. Lo que da recibes. Porque mira, Julián, ahora se ha comprado un capricho guapo, ¿eh? Sí, y fíjate que el otro día lo hablábamos, él ha cumplido su sueño, que hoy justo estoy en la habitación de su casa, de sus padres. Y él aquí tenía, ha tenido siempre el póster, el dibujo de un Ferrari y ya lo ha cumplido. Y decíamos, es una inversión, no inteligente, sí, pero es una pasión. Y él ha trabajado en el mundo del motor, él ha sido mecánico, ha tenido su propio taller, etc. Entonces, eso que tú dices, en el momento en el que dijimos que sí al Ferrari, ya se movieron mecanismos internos para ponernos las pilas. Porque lógicamente no es una inversión de retorno. Pero en realidad... Habéis ganado más, desde que invertiste en el Ferrari y también en las mentorías. Porque una de las cosas que yo os lo explicaba el otro día en la mentoría es que cada vez que yo invertía en una mentoría, más allá de lo que me enseñara el mentor, que también, por supuesto, pero el hecho de yo desembolsar ese dinero, se activa algo en tu interior que lo quieres recuperar, lo quieres multiplicar. Y lo acabas multiplicando. Es que la mentoría empieza, y aquí os lo digo a todos, que ahora mismo vais a ir al enlace y os vais a inscribir. Y en ese momento está empezando vuestra mentoría, porque vuestra máquina y vuestros mecanismos de limitaciones que tenéis antes de pagar la mentoría, a limitaciones que ya habéis liberado, con el hecho de pagar la mentoría, pues eso va a hacer que te pongas en dirección de crear y en dirección de ganar. Y es así. Y en dirección de ganar genuinamente con algo que vas a aportar al mundo. Literal, porque es lo que tú nos enseñas. Que puedes aportar al mundo, como puedes ayudar a los demás, y desde ahí vas a generar bienestar, porque es inevitable. Pero ¿cuándo es inevitable? No cuando estás todo el rato, ¡ay, le pido al universo, le pido a la vida que me dé, que me dé, que me dé! Deja de pedir y pídetelo a ti. Exactamente. Y pídete a ti, invertir en ti. Y entonces, cuando tú das y estás al servicio de la vida y al servicio de los demás, es cuando vas a recibir. Cuando no estás buscando la zanahoria todo el rato, sino que la zanahoria, al final, te da a ti en la cara porque estás distraído dando y dando y dando. Total, total. Y es así. Sí. No, no, y aparte que... Es que estaba pensando ahora en lo de Julián, ¿eh? Que qué fuerte. Que él cogiera el dinero que ganaba con su taller para que tú invirtieras en tu formación para cumplir tu sueño y que gracias a eso, su sueño del Ferrari en el póster le haya acabado llegando también. Pero es que todos movimientos. O sea, yo sé, mira, yo nunca me he arrepentido de hacer algo. He hecho cursos mejores, peores, pero jamás me he arrepentido de hacer un curso. Pero sí me he arrepentido mucho de no hacerlo. Yo me he perdido cursos al principio por mis miedos, por decir que no tenía el dinero y tal, de los que me he arrepentido toda la vida porque digo, ostras, es que me hubiera dado una aceleración, me hubiera dado un tal, y por mi cabeza no lo he hecho. Y la he cagado. Así de claro, te lo digo. Es que Gain está comprobado, y lo dicen psicólogos, que las personas en sus últimos días de vida de lo que se arrepienten no es de lo que han hecho, es de lo que han dejado de hacer, de lo que no se atrevieron. Y yo muchas veces lo digo, y aquí contigo lo he dicho alguna vez, cuando tú estás de frente en el espejo y te imaginas con, bueno, tú dices 120 años, 120 años, en ese reflejo del espejo, en ese reflejo del espejo, esos ojos que te están diciendo que has traicionado a tu niño interior, aquel que tenía sueños, pasiones y misión, o que has cumplido aquello que has venido a hacer. Y eso es muy duro, y para mí eso era brutal. Es decir, no, yo no voy a ser la persona que se mire a los ojos y que tenga reproche tras reproche. Y es más, es que mire a mi entorno y ve a mis hijas con limitaciones o a mis padres o a mi entorno y yo no haber hecho nada por miedo. No, miedo me tiene que dar eso. El no haber tenido las narices y la fuerza de decir, voy con todo y a por todo porque lo que sí que me da miedo es mantener una situación precaria. Eso sí que me da muchísimo miedo. Entonces, el miedo puede ser impulsor. Yo le digo a todas las personas, si tienen esos miedos de, ostras, a ver si esta situación que estoy viviendo en carencia se alarga, a ver si, a ver si, a ver si no. Toma ya decisión porque la única persona que puede cambiar eso eres tú. No vas a estar esperando que venga una oportunidad de un trabajo X o una lotería, etcétera, llamarte a la puerta porque además no te has convertido en esa persona que sabe gestionar ese dinero. Entonces, en la mentoría de negocios lo que hacemos es convertirnos en esas personas que sabemos gestionar ese dinero. ¿Por qué ahora llevamos un millón ochocientos y no cinco? Porque todavía no somos ni la Cristina ni el Julián de los cinco millones en ocho meses. Entonces, todavía no, pero en la mentoría de negocios lo vamos a hacer y lo vamos a convertir. Sí, sí, lo vais a hacer seguro. Lo vais a hacer seguro. Pero, y demás. Pero mucha gente estaba, me dicen, no, pero si no tengo un propósito, tengo yo no sé qué dedicarme, tal, no sé qué, digo, es que lo vas a aprender en la mentoría. O sea, porque el hecho de que tú des el paso y esté en la mentoría le va a forzar a tu mente a elegir algo. Claro. Pues si no te vas a pasar toda la vida perdido. O sea, la mayoría de la gente se pasa la vida perdida, sin saber qué hacer con su vida. Y es porque no se está poniendo contra la espada de la pared de tener que elegir. Eso es muy importante también. La gente no se da cuenta. Ayer me hicieron hablar del síndrome postvacacional. Y yo digo, ¿postvacación qué? O sea, cuando realmente vives en algo que te apasiona, y eso es lo que encontramos en la mentoría de negocios, ahí ni hay vacaciones, ahí yo digo siempre, ¿vaca qué? Ni hay vacaciones, te cambias de lugar y ya está. Pero seguimos trabajando. Nosotros, obviamente, nos hemos ido con las niñas a otro lugar. Este verano ha sido en julio. Pero allí hemos seguido trabajando. Y hemos seguido dando nuestros servicios y todo. O sea, hemos hecho todo lo que nos enseñas en la mentoría de negocios tal cual. Solo que en otra ubicación. Entonces, no desconectas de una vida que odias. Lo que haces es sumar una experiencia más a tus experiencias diarias, que ya es tu propia vida durante el año. Entonces, en esas vacaciones estás sumando una experiencia más. Pero no estás desconectando de una vida que odias, sino que estás sumando una experiencia más a esa vida que amas. Y esa vida que amas la la consigues diciéndote la verdad, siendo valiente para mí, ahora tenés el espejo del alma y decirte la verdad. Y decir, ok, aquí, en lo que tengo ahora, soy un desgraciado. Me siento desgraciado. Me voy a permitir sentirme así el resto de mi vida. Voy a permitir que mis hijos me sientan como, ojo, qué pena me da papá o qué pena me da mamá, qué desgraciados son. La vida debe ser así. Pues ser mayor es un horror. Ese discurso mental quieres que tengan tus hijos. Pues desde luego, Julián y yo no queríamos que tuvieran este discurso mental. Entonces, nosotros hablabais antes de Ovejas Negras, Yasmina y tú. Y nosotros somos muy así los dos, cada uno de la familia en la que venimos. Y somos punta de lanza de cambio. Y es que es así. O cambiamos nosotros o nadie va a cambiar por nosotros. Y así lo hemos hecho. Y ahora nuestro entorno alucina. Alucina porque tienen esa mentalidad de, pero estos están locos. Mañana me dicen que se van a vivir a China y me lo creo. Porque ven que podemos lograr lo que queramos. Pero les estás enseñando, realmente les estás enseñando que la vida son todo posibilidades infinitas. Exacto. Pero eso porque eso lo estamos enseñando. Porque lo estamos aprendiendo de ti y lo hemos aprendido de ti. Que la primera vez que llegó una información de una mentoría tuya, mi primera pregunta fue ¿cómo voy a invertir eso? O sea, que yo también he estado ahí, ¿sabes? Y eso que vengo de una familia donde mis padres han priorizado mucho la formación y se han quitado de ellos lo que fuera para que nosotros fuéramos a un buen colegio o hiciéramos los cursos que quisiéramos, etc. En mi caso todos tenían que ver con espiritualidad y crecimiento personal. Pero vamos, que he llegado a pagar muchísimo dinero por cursos de crecimiento interno. Y sin embargo, como esto era de más negocio, etc., me lo cuestionaba. De hecho, es que fui a un evento y estaba ahí sentada y me estaba poniendo excusas. Y igual que algunos tienen excusas de no tengo el dinero, en ese momento yo ya tenía resultados porque ahí vendías otra mentoría, pero yo ya venía de trabajar contigo. Y mi excusa era, ay no, estos están empezando. Mi ego era, ay no, estos están empezando, yo ya tengo ingresos. Pues no. Y eran 10.000 euros al mes de aquellas. Imagínate. Y ya me estaba poniendo la excusa. Y en el primer evento, que siempre lo contamos, que te llamé Canta Mañana, diciendo que me va a enseñar a mí este que acaba de empezar, que yo llevo toda la vida en la espiritualidad. Imagínate. Ahí tuve que matar el ego y ponerme al servicio de la vida y decir, ostras, que me va a enseñar pues mucho. Y el otro día, con una persona que estábamos hablando, me decía, ¿pero sigues con la IN? Digo, sí, es que voy a seguir con la IN primero, porque no tengo sus resultados, tiene muchísimo que enseñarme y cuando nosotros avancemos, él va a seguir avanzando. Entonces nos va a seguir enseñando siempre, punto. O sea, no es cuestionable. O sea, es que sin negociar. Me gusta, porque chicos, esta mentoría la estoy ofreciendo ahora, la estoy vendiendo ahora, por gracias a Cristina. Porque a mí, me gusta ya cuando mis alumnos ya tienen tan integrada esa mentalidad, que a veces si yo no me entero de ellos me lo dicen. Y yo quería hacer. No, porque yo estaba en la Alianza Cuántica. Es que me estaba haciendo la cabeza. Digo, ¿cómo que no lo estás viendo? Sí, sí, no, no, porque no sé, no sé, no me acuerdo, pero no sé, y es que como no sé en qué mundo, en qué día vivo, ese es mi problema, que como no sé en qué día vivo, no me había puesto delante del calendario. Y entonces Cristina me dice, bueno, ahora ya empiezas con la de negocios, ¿no? Y digo, ostras, pues no sé, creo que no, sí, no sé, ya tal. Y me dijo, no, no, empieza ya tal, y vais a hacer la mentoría ahora de negocios y la de dinero, y os va a cambiar la vida, gracias a que Cristina... Me dijo Alain, ¿qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Hazla ya! Pero ¿sabes por qué esto también? Porque nosotros nos organizamos el año un poco pensando en cuándo vas a poner las mentorías. Ah, vale, 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 vale. Ah, claro, entonces ya sabíais que tocaba, claro, claro, claro. Y dije, claro, el evento será en esta fecha, porque justo hacemos esto y esto, y cuadra perfectamente. Entonces cuando te vi diciendo eso, digo, no, 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 estoy de pieza. No, 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 te toca ya. Cuando eres así, que eres tan verdad, pues no sabes en qué día vives. Yo muchas veces digo, feliz viernes, y me dice la gente, ¿cómo que feliz viernes? Sí, el lunes. Digo, ah, pues feliz lunes. Pero es así. Y a mí me pasa hasta con los meses. O sea, me pasa hasta con los meses. Yo me entero, pero como aquí vivo en un sitio de playa, y yo todas las mañanas me voy a caminar y me hago un paseo de 10 kilómetros, o de 12, lo que sea, pues yo sé que son días de vacaciones porque veo la playa llena de gente. Entonces digo, ah, pues debe ser que estamos en un mes de vacaciones. Qué fuerte. Porque si no, no me lo entero, o sea. Claro, pero ¿por qué te sucede esto? Si estuvieras amargado en un trabajo trabajando para los sueños de otros, no te sucedería esto. Que estarías deseando ese mes de vacaciones para hacer dos revistas a esos compañeros que te hacen la vida imposible y a esos jefes que no soportas. Pero lo que vivimos en la mentoría de negocios es totalmente diferente. Vivimos esto. Y entonces las personas van a estar en un entorno de personas que viven esto. Y que lo normal es elegir y tener libertad. Y hoy me decían, unos alumnos me decían, pero el dinero no da la felicidad. No, pero la falta de dinero amarga. El dinero no te da la felicidad porque si tienes mucho dinero, no tienes salud, no tienes amor, pues no. Pero es que si no tienes dinero y no tienes salud, estás jodido. ¿Por qué? Porque no puedes pagar a los mejores médicos, no puedes comprar los mejores productos en el herbolario o lo que sea que tú decidas hacer. Y yo cuando estuve enferma, la IN, mi madre invertía mucho en productos de herbolario y en un millón de cosas porque estaba que me iba a morir. Entonces, si mi madre no hubiera tenido la responsabilidad de en ese momento poder buscar donde fuera el dinero necesario, pues quién sabe. Y es así. Y entonces, para todo, el dinero es una herramienta y el dinero es una energía de amor. Y como tú nos has enseñado, simplemente potencia lo que ya es la persona. Cuando el dinero está en manos de una persona bondadosa, va a tener la posibilidad de dar hacia causas que le vibren y poder generar más bondad y más esto. Si caen en las manos de una persona que es mala, pues tendrá más posibilidades de hacer el mal. Pero no es el caso. Normalmente, o sea, los que entramos en la mentalidad de negocios es por frecuencia y vibración y por ahí estamos. Y lo que hacemos es generar bienestar en las personas gracias a lo que nos enseñas. ¿Y por qué? Porque nos metes en la mente que todo es posible. Es real, porque lo hemos visto en ti. Llevamos un montón de años ya contigo. Nosotros desde... Bueno, el evento lo hicimos en 2015. O sea, ya me canto a mañanas en 2015. En 2016 ya me rendí a tu servicio. Y desde 2016 y luego ya, pues cuando hemos empezado todas las mentorías. Entonces, desde ahí ha sido nuestra radio y nuestra mentalidad. Entonces, nosotros te hemos visto a ti muchos cambios. O sea, pero cambios brutales. De un evento a otro. Pero, guau, en 2021 cuando volvimos a los eventos hubo un cambio brutal. Y de mentoría a otra nos das temas diferentes porque hay cambio brutal. Y eso es lo que buscamos. No es... O sea, la gente muchas veces dice, no, yo ya hice la mentoría. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que también te bañaste hace tres días y ya no te bañas más. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, y la cuestión es tan sencilla como tú en la primera mentoría no facturaste en ocho meses un millón ochocientos. Lo has ido haciendo porque te has seguido formando y no solo conmigo, con muchos más mentores porque yo siempre os digo que hay que formarse con todos los que sean megacracks. Ahí hay que ir porque hay que aprender de los mejores del mundo y del planeta. Eso es así. Totalmente, pero ¿sabes lo que veo muchas veces? Que en todas las formaciones llevan personas buscando la píldora mágica, una estrategia que te haga tener tres millones de seguidores, no sé cuántos mil millones de euros, etcétera, y que sea fácil y te abanicas mientras. Y la vida no es así. Entonces, se nota mucho que nosotros venimos de tu mentalidad. Porque me preguntan mucho... Paras con otra gente en esas otras mentorías... ¿Y cómo lo haces? Es que nuestra respuesta es nosotros venimos de la IN. Esa es nuestra respuesta. Imagínate. O sea, pues eso me hace ilusión, ¿eh? Porque esos valores que tú estás diciendo, para mí son los fundamentales. Los he vivido en el deporte toda la vida y sé que es lo que te lleva al resultado. Claro, pero es que es literal. Porque nosotros sabemos el pico y pala que hacemos. Y sabemos la forma y las claves que nos enseñas para taladrar la mente. Y eso, normalmente, por ahí fuera, lo que buscan es esa pastilla mágica, ese tal... Y eso no existe. No. Y si en algún momento agarran algo que es un subidón, no se han convertido en la persona. Con lo cual hay un bajón impresionante. Sin embargo, aquí nos hemos convertido en la persona paso a paso. Con lo cual, nos veis a nosotros que llevamos contigo desde cuando he dicho, el primer evento 2015, etc. Y en mentorías, pues, desde 2019, etc. Y seguimos. Ah, bueno, porque hiciste la del bestseller, pero las mentorías privadas las empecé, me parece que... Me decía antes de 2021. 2021, puede ser, sí. Sí, sí, sí. Mayo de 2021 y aquí estamos. Y seguimos una tras otra. Y seguimos creciendo. Entonces, no ha sido un boom repentino de una pastilla mágica. Ha sido la consistencia y la constancia que tú nos enseñas. Y eso no lo encuentras en otro sitio. Es eso que decimos nosotros siempre. Nosotros lo que hacemos es que venimos de la... Tenemos la mentalidad de hacer. Y luego aprovecháis más lo que os puedan enseñar otros mentores que enseñan otras cosas más específicas. Lo vais a aprovechar muchísimo más. Muchísimo más. Sí, y también vemos de lejos lo que no. Lo que no. Porque el atajo... No, no, no. Exacto. Que es donde cae la mayoría de la gente. No, chicos, aquí en esta mentoría vais a trabajar, ¿eh? Vais a trabajar duro, ya lo digo. Y si te asusta trabajar duro, no entres. Pero te tiene que dar más miedo la pobreza, ¿eh? Que trabajar duro. A mí me da más miedo el no saber qué hacer. Pero fíjate, Lain. Muchas veces buscan el atajo de un día. Y eso genera luego un bajón enorme en el caso de que lo encuentren, que es muy difícil. Pero no ven que la mentoría de negocios de tres meses, en realidad, es un atajo sano. Porque en tres meses ya generas hábitos, cambias creencias, ya tienes un tiempo sólido para tú consolidar tu nuevo tú. Eso es un atajo. Porque son tres meses, en comparación a lo que puedes estar una vida de amargura. Total. Es un atajo, pero es un atajo sano porque es sólido. Son tres meses, no son dos días. Y en los cuales te vas a implicar y vas a hacer el paso a paso. Es que es así. Total. La pobreza da miedo. O sea, tú imagínate que nosotros siguieramos con la situación de esta, de 600 euros al mes, quitando el alquiler de la plaza de garaje, pues me quedaban 400 euros, etc. Si siguieramos en esa situación y una de nuestras hijas se pone enferma, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sí, sí. ¿Sabes? O peor. O peor, que tengamos algún problema en el colegio y no podamos elegir qué colegio. Yo puedo elegir en qué colegio llevar a mis hijas. Eso es un regalo de la vida. Un regalo de la vida que nos hemos trabajado gracias a lo que nos has enseñado. Entonces, que tienen un problema en el colegio, no pasa nada. Puedo llevarlas a cualquier colegio que yo quiera. Que tienen lo que sea, puedo elegir. Entonces, el dinero también, además de ser energía de amor, te da esa libertad de elegir. Entonces, ¿qué estás eligiendo tú? O estás eligiendo vivir en abundancia y en prosperidad, haciendo el paso a paso de lo que nos enseñas en la mentoría. O estás eligiendo estar en victimismo, quejándote del sistema y quejándote de las historias que salgan en la tele que no veo. Entonces, no me entero de ellas, pero seguro que son mierdas profundas. Hombre, ya te digo yo que sí. Mira, a veces que estoy en casa de... Voy a casa de alguien o lo que sea y tienen la tele puesta. Y veo, te lo juro, 30 segundos y me quedo horrorizado de que la gente esté enganchada a eso todos los días, día tras día, horas. Alucino en colores, ¿eh? Porque es que es todo... O sea, es que no me extraño que tengan la vida que tienen viendo eso. Es que es imposible prosperar con eso. Es imposible, imposible, imposible. Tú cuentas las horas ahí y dices... Ya le habían cabido cinco libros en estas horas. No sé cuánta aplicación. La información que les meten. Que solo les meten miedo de lo mal que está el mundo, de tal, no sé qué. O sea, me da mucha rabia. Entonces, bueno, nada. Cristina, ¿qué les dirías? Un último mensaje a toda la gente que todavía se lo está pensando. Quedan tres días para finalizar el plazo de inscripción. ¿Qué les dirías? Quedan tres días. Pues que no posterguen. Que vayan ahora mismo al enlace de la biografía. Y muchas veces vais a poner aquí... ¿Pero cómo me inscribo? ¿Pero dónde está el enlace? Esa no es la mentalidad. La mentalidad es que la INE ha dicho doscientas, mil quinientas veces que vayáis al enlace de su biografía, hacéis clic, entráis en la web y compráis la mentoría. Y ese es el primer paso. Y si eso te detiene, imagínate que no te va a detener en tu vida cuando lleguen problemas grandes. Entonces, lo que te digo es que reflexiones. Cuando has visto otra vez que la INE ha dado la mente de negocios, no te has inscrito. Ahora tienes otra oportunidad. ¿Ha cambiado algo de la última vez aquí en tu vida? Seguramente no. Seguramente estás igual o más pobre. Y con esa pobreza estás inspirando a todo tu entorno a la pobreza. Y no has venido aquí a sufrir ni a vivir en pobreza. Ser espiritual es vivir en abundancia y ser en ser, ser persona es vivir en abundancia. Porque hemos venido aquí a disfrutar y a cumplir una misión del alma. Sí, ya la encontrarás en la mentoría. Ahora inscríbete, aplica todo. No te inscribas y luego no apliques. Te vas a inscribir y vas a aplicar y me vas a decir, es que no sé si inscribirme por si no aplico. Vas a tener las claves para tener confianza en ti y aplicar. Y vas a decir, wow, hace tres meses no hubiera creído que yo hubiera sido capaz de esto. Y gracias a lo que he aprendido en la mentoría, además, mi autoestima está reforzada porque he sido capaz de aplicar el paso a paso y de hacer todo. Y es así. Deja de ponerte inseguridad de ti hacia ti porque eso es lo que has hecho toda la vida. Ahora, C, confianza, certeza, B, inscríbete y ahí vas a conseguir la confianza en ti de aplicar lo que dice la IN. ¿Por qué? Porque vas a ver compañeros que lo aplicamos y vas a decir, ostras, yo también. Vamos a por ello. O sea, no me voy a poner atrás. Y la vais a tener a Cristina también de compañera. O sea, vais a tener gente que ya está prosperando. Es que eso es también... Es que la IN van a decir las hijas de Cristina pueden elegir y el hijo de Yasmina puede elegir, los míos no. Claro. Pues algo diferente hemos hecho. Yo me obsesionaba, la IN, de decir, ¿cómo lo hacen las personas que les va bien? Porque me inspiraban. Ahora, si son estas personas que están juzgando y criticando, y aquí va esto y es muy potente, eso que estás juzgando y criticando en el otro y a la vez le estás pidiendo en el universo tener, el universo está viendo que lo estás rechazando en el otro. Le estás poniendo un muro hacia ti. Porque si lo juzgas por envidia, por celos, por lo que sea, y realmente es lo que internamente te gustaría vivir, te estás poniendo un muro en tu vida. Ya te has sepultado ahí. Entonces, no. O sea, hay que cambiar toda esa mentalidad, inspirarte en las personas, ver que ese motor que tenemos en el grupo es para todos y es una energía que vamos todos foco, foco, foco. Y la mentalidad de negocios, a ti se te ve disfrutar como un niño. Hombre, claro. Yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando que llegue el primer día. Es que estoy como la noche de reyes. La noche... O sea, estoy el día antes que digo, mañana aventuría, porque la de negocios es la que más me gusta porque es la que más vidas transforma porque todo el mundo tiene problemas económicos. Y eso puede ser. Y hasta que no ganan algo, no lo van a solucionar. Claro, y muchas veces lo disfrazan. Y nosotros, los alumnos, también estamos esperando porque nos encanta haberte ilusionado y saber lo que nos vas a dar y porque esa ilusión sabemos que viene de algo que todavía no sabemos qué es, que vamos a sentir nuevo en tu energía y nuevo en ti y nuevo en tu avance. Entonces, es eso. Es eso. Entonces, que no posterguen, que recuerden que hace no sé cuántos meses que tuvieron la oportunidad la dejaron escapar y hoy están igual o más pobres y que si dejan escapar esta oportunidad no sabemos si la mentalidad de negocios volverá porque no se sabe nunca y quizás no y se queden como tú que decías alguna vez me he arrepentido de no haber hecho alguna formación y en el mejor de los casos que vuelva pues han perdido otros tres meses y estarán más pobres aún y tendrán más excusas de que tienen menos dinero que la primera vez que tuvieron la oportunidad. Entonces, víctima o bendición, ellos eligen pero el victimismo no les va a llevar a nada. Sin embargo, tomar acción y decisión sí y yo muchas veces he comprado formaciones porque me encanta comprar formaciones que me ha temblado la tarjeta. Me ha temblado internamente. Y si no lo puedo y si luego me va mal y si luego esto he temblado por dentro pero he dicho esto es un juego del ego a tomar por saco el ego voy a equilibrarme lo voy a hacer porque por algo estoy todo el santo día pidiendo señales me lo ponen delante y encima no le voy a hacer caso. No, lo voy a hacer voy a por ello y me voy a implicar en dar mi mil por mil y si yo doy mi mil por mil esto tiene que funcionar. Y ahora, ostras, que hay un montón de testimonios como Yasmina, como Irene, como Alicia, pues como Carlos, como yo, bueno, Julio. Un montón, es que un montón. Si te entran en la web que hay un montón ahí de vídeos. Es que son innombrables ya de tantos que son. Entonces, tienen eso y van a ver que realmente luego cuando entran en el grupo ahí estamos todos. Es que es así. Es garantizado esto. O sea, es garantía porque van a ir aplicando todo lo que digas. Cuando tú empezaste al principio que ahora no habían testimonios. Ahora sí que hay un montón ya. Es que literalmente hay muchísimo. O sea que ahora ya no necesitan tener fe, es que necesitan ver, ya lo están viendo, ¿sabes? O sea que... Necesitan decirse la verdad y decir estos tres últimos meses en mi vida he prosperado o no sin hacer la mentoría. No he prosperado porque no me atrevía a hacer la mentoría. Estoy peor, estoy más pobre que una rata, mucho peor que hace seis meses, pues ostras, no hay más. Total. Eso o no tengo ni... Bueno, es que la queja genera... Pobreza. Basura en tu vida. Sí, sí, sí. Y genera pobreza. Entonces, si sigues quejándote vas por el mismo camino. Volveremos aquí dentro de tres o seis meses y estarán en la misma situación o peor. Es que es así. Total. Para resolver esta situación tienen que inscribirse en la mentoría y nos vemos el día 15, creo que, ¿no? Exacto, el día 15 empezamos. Muy bien. Bueno, Cristina, pues nada, últimos días, chicos. No os lo perdáis. Cristina, millones de gracias. Te quiero mucho. A ti siempre. Millones de gracias por todo. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, chicos, ya lo veis. Es que Cristina hablaba con más entusiasmo que yo incluso de la mentoría. Eso me emociona muchísimo. Pero lo hice porque lo ha vivido y porque sabe lo que hace en su vida y sabe lo que va a hacer también en tu vida. Mañana voy a sacar a Claudia. Claudia, mañana te escribo antes por privado y te saco, ¿vale? Para que cuentes tu experiencia también. Chicos, porque apuesto, estoy en 30.000 dólares al mes con las mentorías de la IN. Pues mañana lo contamos, ¿vale, chicos? Os quedan solamente últimos días para inscribiros en la mentoría privada. No os lo perdáis. No os lo podéis perder. Os dejo aquí abajo el enlace a la página web fijado en el primer comentario. Si no, lo vais a tener en la biografía de mi Instagram. Le dais a mi nombre y os va a ir a la biografía. Y si no, os vais a laingarciacalvo.com apartado mentorías. No te pierdas esta oportunidad porque es una oportunidad y ahora es cuando tu vida se bifurca. Las personas que se queden fuera tendrán una vida, las personas que entren tendrán otra. Y luego nunca podrás decir que, ay, porque a mí no me pasan las cosas que quiero. Tienes que tomar decisiones. Nos vemos en la mentoría, chicos. Que paséis un día espectacular. Chao.